Un saludo a las embajadoras, embajadores, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales, representantes y delegaciones de los diferentes países asistentes a la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe por la inteligencia artificial sobre la inteligencia artificial, pondría como palabra mejor, directora, ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, presidentes y representantes del sector gremial y empresarial, medios de comunicación nacionales e internacionales aquí presentes y en general a todas y todos los que nos acompañan. Este es un tema que en la mayoría de nuestros países suena esotérico, poco debatido, llegan las noticias como llegan las nuevas aplicaciones para celulares, la gente de alguna manera consume ya todos sus días aplicaciones que llamamos inteligencia artificial, pero la discusión filosófica, ética, política sobre esta aparición que es una evolución de las TIC y su impacto en las sociedades, en el individuo, en las relaciones mundiales, en la geopolítica, en lo que puede estar por venir, pues no aparece mucho. Y yo creo que esto de la inteligencia artificial amerita un gran debate político en todo el sentido de la palabra. Este tema tiene que ver indudablemente con el capitalismo, y voy a ponerlo en esos términos. Es un fruto del capitalismo, no se conocía ni siquiera sus antecedentes en otro tipo de formas de producir o de consumir. Es el desarrollo tecnológico último del capitalismo, y quiero ponerlo en estos términos porque lo quiero ahondar desde el punto de vista político y económico. Casi todos ustedes ya en sus gobiernos, en lo que ha sido la gobernanza de América Latina en los últimos tiempos, en su propia diversidad étnica, ideológica, etcétera, han estado enmarcados como nosotros aquí en Colombia dentro de un paradigma de teoría económica, de pensamiento económico que voy a llamar dominante, que no acoge estos términos que tienen que ver con la historicidad de la economía, como capital, como capitalismo, ese era un tema de antes. Es un tema propiamente de la economía política, la economía política, que es donde aparece propiamente el pensamiento económico. Hace más de dos siglos, como todo el paradigma del pensamiento moderno, se afinca en un concepto de historicidad, de historia. Antes el pensamiento humano no había llegado a esa dimensión. Su forma de ver lo que hoy llamamos la biología, su forma de ver las cuentas, su forma de ver la naturaleza, su forma de ver el pensamiento hacia sí mismo no pasaba por la historia. Una de las rupturas fundamentales de ese paradigma de pensamiento, hace más de dos siglos, de lo que hoy podemos llamar el pensamiento moderno, en todas sus ramas, es la aparición de la historia como un concepto, la historicidad. La economía tiene una historicidad. Pues hace más de dos siglos y medio, los padres de la economía, la economía clásica, dijo que sí, hoy lo hemos olvidado. Hoy pensamos que la economía es una teoría científica sin principio y sin final, que estudia un mercado que no tiene ni principio ni final, unas leyes del mercado que creemos científicas para todo momento de la humanidad en la historia y para todo momento de la humanidad en la geografía, una ahistoricidad. Ese pensamiento dominante actual ahistórico ya tiene problemas, y problemas paradigmáticos como ninguna otra teoría o pensamiento económico o ciencia, o pensamiento humano o ciencia. Y básicamente por esto mismo, básicamente porque no puede comprender el presente. Y ahí hay un problema de gobernabilidad fundamental, porque este pensamiento económico del mercado y del libre mercado que creemos científico no puede interpretar la realidad de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades y de nuestro mundo. Y lo hace en dos materias fundamentales. Su incapacidad está en los dos hechos que Stephen Hawking, el físico, dijo que podían acabar en el corto plazo con la especie humana, la crisis climática y la inteligencia artificial. Y bonito y bien que sería entre nosotros los latinoamericanos preguntarnos por qué decía Stephen Hawking eso. No se trata de cualquier opinión, no nos aparece propiamente en los noticieros de televisión, pero allí estaba su voz terminal, diciéndonoslo, el mejor físico contemporáneo, o por lo menos de la generación que nos tocó vivir a nosotros. ¿De dónde sacaba él ese planteamiento? ¿Y qué tendría que ver la economía política clásica inicial con ese planteamiento? Entonces, es un poco lo que a mí me gustaría ahondar unos instantes, porque si la crisis climática tiene la capacidad de la extinción de la especie humana, ¿qué la produce? Y si la inteligencia artificial tiene la capacidad de la extinción de la especie humana, ¿qué la produce? ¿Y cómo se articulan ambas? Y entonces aquí hay un bonito espacio de debate. ¿Ambas las produce el capitalismo? No el mercado, ojo, que es una manera de eludir el tema, el capital, una relación específica e histórica entre los seres humanos. Capital no es una cosa, es una relación entre personas, una relación de poder, obviamente. Una tiene un poder, otra no tanto, o tiene otro tipo de poder. No son personas, son cuerpos sociales. Tiene que ver con la política, indudablemente, al ser cuerpos sociales. Pero, ¿por qué aparecen? Entonces, en esta época que nos ha tocado vivir, ¿y por qué su potencialidad de extinción? La crisis climática ha sido relativamente debatida en muchos escenarios, en la prensa y ya la opinión pública, de alguna manera, conoce el tema y ya hace parte del debate político. Es que simplemente la energía para producir más y se necesita producir más para vender más y si se necesita vender más para ganar más, y en un medio de un modo de producción donde ese ganar más es el motor de todo lo existente, pues tiene una lógica, vender más implica más energía en el proceso productivo. Y si la energía es carbón y petróleo y gas, pues ya sabemos qué pasa en la atmósfera. Ese acumulado de gases en la atmósfera calienta el planeta, produce el cambio del ciclo del agua a niveles planetarios y produce el cambio de la cadena de la vida de tal manera que podemos extinguirnos. No porque nos llegue un huracán o se alza el mar, como en esta ciudad que según las proyecciones quedaría inundada, aquí es donde estamos, que es lo mismo que sucedería en el Caribe, Miami y Cartagena, las dos ciudades más expuestas, sin que haya mucho debate público de sus habitantes alrededor del tema, pero sabemos por qué el capital produce una maquinaria que al tener como energía lo que yo llamo los combustibles fósiles, cambia la atmósfera, cambia la cadena de la vida y nos pone en peligro de extinción. Luego se produce un gran debate político mundial, una tensión mundial, racional o instintivamente conocida, que es una contradicción entre el capital y la vida. Ahora, si esto lo conocemos relativamente mejor, de acuerdo a la ciencia, que no es la teoría económica, que no pudo decirnos nada, ni preverla como problema, ni actuar hoy para contenerlo como problema. El paradigma económico dominante en nuestros gobiernos, en nuestra política pública local, nacional y mundial, en los mecanismos multilaterales, en las Naciones Unidas, no tiene remedio para la crisis climática, porque ni la entendió, ni más ni menos su planteamiento básico teórico era que si dejábamos libre el mercado, dado que sus actores son racionales, podíamos llegar a la maximización del bienestar. Eso tiene una teoría y una matemática que se aprende en los primeros semestres de economía, se le llama el teorema del bienestar. Si se hacen funciones lineales, si se derivan y se igualan a cero, se encuentran maximizaciones y podemos encontrar matemáticamente que efectivamente, eso le llamaron el óptimo paretiano, si se deja funcionar libremente el mercado, se maximiza el bienestar individual, ergo, abusivamente dijeron, la maximización del bienestar de la sociedad, ergo, más abusivamente dijeron, la maximización del bienestar de la humanidad. Por tanto, los aparatos políticos de la humanidad, sus estados, se metieron a la construcción del libre mercado mundial. Resultado, pues no tenemos la maximización del bienestar de la humanidad, lo que tenemos hoy es que están tirando bombas en Gaza, matando niños, lo que tenemos hoy es que una enfermedad nos arrasó por todas las esquinas del planeta y sobre todo, impactó, porque no estábamos preparados en América Latina, hace unos años nomás, pocos, sobre todo, porque estamos a punto de una guerra mundial, nos impacta porque aumentó el hambre y no disminuyó, nos impacta porque aumentó la desigualdad humana y no disminuyó la maximización del bienestar donde estaba, pues ahora nos impacta porque nos están diciendo los científicos que en un siglo podríamos extinguirnos. y entonces, ¿cómo puede la ciencia encontrarse con una teoría económica que dijo lo contrario de lo que está pasando? Eso es lo que se llama una crisis paradigmática, porque quienes acostumbrados a las frases de cajón de ese pensamiento económico los siguen repitiendo una y otra vez y tienen el poder de los gobiernos, pues no pueden explicar ni por qué la crisis climática ni cómo solucionarla. Yo lo veo aquí todos los días en esta ciudad y en el país mío, cómo se le ocurre detener la exploración petrolera, me dicen. Y yo a veces contesto y acaso es que no nos estamos viendo que nos lleva a esa la extinción de la especie humana y en décadas apenas. ¿Cómo se plantea ese debate político? Ahora bien, ¿cómo lo articulamos al de la inteligencia artificial que es para lo cual me han invitado? Pues tiene de común no solamente que Stephen Hawking lo puso como primero sobre la crisis climática entre los dos factores de posible extinción de la humanidad, sino que tiene otras coincidencias, es que también tiene que ver con la ley lógica del capital. Producir más para vender más, para ganar más en toda la escala del planeta, porque la forma económica del sistema actual en el que vivimos tiene que como motor, como deus es machina, la ganancia, alguien podría decir la codicia. Punto. Y entonces, ese producir más para vender más, para ganar más, pero ese producir más implica no que se amplíe la jornada de trabajo, porque físicamente pues tiene un límite temporal, aunque aquí en mi país hay expertos económicos que siguen diciendo que hay que ampliar más la jornada del trabajo, que por lo menos no hay que disminuirla, siguen en el siglo XIX. No, el mundo del capital tiene otra manera de ganar y de producir más que no es ampliar la jornada de trabajo, que por más que se quiera no llega a 24 horas y se morirían todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Se llama productividad, que significa que en una misma unidad de tiempo un trabajador o una trabajadora produce más que antes porque los instrumentos con los que trabaja son diferentes. eso hace dos siglos y medio se había escrito ya. La productividad está ligada a la tecnología y la tecnología está ligada al saber. Si vamos a las líneas radicales de la economía política, entonces la tecnología y el saber tienen una función exclusiva en estas sociedades que es aumentar la productividad y por tanto la ganancia. No hay invento que sirva o incremento tecnológico que adoptemos que no tenga que ver con aumentar la masa de ganancias, si no, no sirve se desecha. Puede que sea una genialidad, pero se desecha, no tiene que ver con el mercado. La inteligencia artificial tiene que ver con el mercado porque hasta ahora es el mecanismo de saber porque son algoritmos, es matemáticas, es un pensamiento lógico que nos produce la posibilidad que la máquina produzca a través de los trabajadores muchísimo más que antes. claro, la máquina ya se venía transformando, ya era básicamente más que materia y acero, información y matemáticas. No estamos partiendo de un cero, es que esta es una evolución tecnológica en una senda tanto del saber como de la economía que tiene que ver con un propósito producir más. sobre esto se va amantando la nueva realidad. Esto no duró sino cuatro o cinco años en que apareciendo los primeros aparatos móviles se convirtieron en la vida cotidiana casi que en la intensidad cotidiana de cualquier ser humano en el mundo. La inteligencia artificial va a ser más rápida que esto. Si nos impactó la introducción de la telefonía móvil, el internet en la vida cotidiana de la gente en sus aspectos positivos y en sus aspectos negativos esto va a tener la inteligencia artificial va a tener un impacto todavía más rápido y contundente basándose en el algoritmo como el lenguaje del ser humano con la máquina para hacer producir las máquinas. Ahora, ¿cuál el problema y por qué Stephen Hawking vio un peligro? ¿De dónde sale la posibilidad del peligro? No lo escribió, pero a mí me gustaría adelantar dos tesis. Una, su impacto económico. Hace todo el trabajo rutinario en una primera fase, es decir, reemplaza el trabajo vivo rutinario. ¿Cuánta gente hace trabajo vivo rutinario y gana y vive de eso en el mundo? En América Latina donde nos corresponde o en Colombia donde a mí me toca vivirlo. ¿Cuánta? Porque toda trabajadora o trabajadora de cualquier lengua, idioma o religión que haga trabajos rutinarios y de eso gane un salario puede ser reemplazado por una máquina a través de la inteligencia artificial? ¿Y entonces qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos son? ¿Qué impacto en la sociedad va a tener un volumen en aumento paulatinamente, diaria y cotidianamente de trabajadores y trabajadoras que salen a la calle? ¿Qué pasará con ellos? ¿De qué manera se organiza la sociedad para saber que centenares de millones de trabajadores y trabajadoras en todos nuestros países van a quedar en la calle? Desde el punto de vista del capital aislado, pues no importa porque va a producir más y por tanto va a ganar más en su lógica. Pero si esto se expande en tres años, cuatro, ya no hablemos del presente, sino proyectémoslo un poco con alguna velocidad de pensamiento hacia adelante, ¿quién compra? ¿La máquina? Estamos en la contradicción central del capital, la máquina no compra. Y entonces tendría que haber una readecuación de las relaciones sociales, no solamente locales, sino mundiales, para que un régimen de producción capitalista basada en la inteligencia artificial pueda sobrevivir. Porque si no hay esa adecuación y tema de debate ahora, pues simplemente la gente en las calles no se va a dejar morir de hambre. La tensión política va a aumentar al interior de cada sociedad como nunca antes lo hemos visto. La conflictividad social va a tener un pálido recuerdo de los finales del siglo XIX y de los principios del siglo XX, que el capitalismo bajo la idea socialdemócrata solventó después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ¿cómo va a ser esta nueva conflictividad social? A escala global, y más intensa que la que se vivió a principios del siglo XX. ¿Creemos todavía que con las teorías de Balraz sobre la libertad del mercado y la maximización del beneficio vamos a defendernos? Si yo creo en esas teorías, y aquí hay muchos que creen, no creo lo contrario, pero lo que tenemos es una conflictividad social que va a devorar el cuerpo humano social en todo el planeta. Esa tendencia hacia la derechización, hacia la fascistización tiene que ver con una reacción natural de cuerpos sociales que simplemente se están alistando para maximización de las ganancias, sí, pero no para la maximización del bienestar, que se sabe va a entrar en una lógica es de minimización, porque si aquí se articula la crisis climática ascendente con la crisis social de la salida masiva del trabajo vivo a partir de la inteligencia artificial, ustedes tienen el argamenón ¿cómo se domina el argamenón políticamente? Con fusiles y cárceles, aquí no hay democracia que valga, el proyecto democrático puede morir y lo que puede empezar es la barbarie y si alguna duda de estas palabras apocalípticas pues solo hay que abrir un periódico de hoy, no un periódico de ayer como dice la canción sino de hoy, no caen bombas sobre los niños en Gaza y nos parece normal y ocultamos el hecho en muchos países ¿qué está pasando en este momento en Inglaterra? para no hablar de un país como los nuestros del tercer mundo Palestina ¿qué está sucediendo con el proyecto democrático en Europa? ¿y cuáles son los nuevos niveles de barbarie a lo que estamos llegando? ¿no eran películas viejas que veíamos como grupos de nazis salían a atacar judíos en las ciudades alemanas? y nosotros dijimos que es el pasado ¿acaso no lo estamos viendo en la Inglaterra moderna exactamente igual solo que ya no son judíos sino musulmanes o población negra o población nuestra que se va para allá los latinos aquí no somos ganadores como no lo hubiéramos sido en 1933 ni 35 ni 40 ni 45 podemos profundizar un poco más en la inteligencia artificial y si va a sacar centenares de millones de trabajadores en medio de otra crisis que es la climática pero que está relacionada con ella porque el motor es el mismo producir más para ganar más es el mismo motor una y otra este nivel de sofisticación del algoritmo en el pensamiento lógico en la realidad no construye otra realidad que era lo que Stephen Hawking decía porque vuelvo al caso de Inglaterra sociedad educada mejor educada que la mayoría de nuestra sociedad es latinoamericana sus niveles de escolaridad son mayores etcétera un ejemplo desde el punto de vista de los ejemplos clásicos de la educación pues están por encima en número de años promedio de estudio académico pero un simple fake news con apariencia de realidad los está haciendo matar entre sí que un señor que unas niñas que murieron en virtud de que un británico las mató patologías etcétera mentales un asesino entonces dijeron que era un musulmán y listo tanta propaganda ha echado la prensa inglesa en contra de los musulmanes para evitar el porqué su gobierno es aliado de un genocidio en Palestina tanta barbacha hecho nosotros decimos barbacha tanta mentira que ya venía desde la guerra de Hurac que un simple fake news de algún anónimo organizado en grupos neonazis dijo que era culpa de los musulmanes y se prendió Inglaterra en estos dos o tres días y algo así no nos podría llevar a guerras mundiales y algo así no podría incluso más sofisticadamente dado que un fake news aún no podemos decir que es inteligencia artificial sino un simple manejo astuto del twitter que quien lo maneja le dijeron que iba a haber una guerra civil en Inglaterra desde el twitter pero inteligencia artificial va más allá del twitter en la práctica en estos campos puede simular la realidad sin que nadie distinga la frontera entre lo uno y lo otro en el twitter alguien educado puede descubrir que le están diciendo una mentira todos hemos caído en mentiras yo también pero con algo de paciencia uno distingue la frontera de la verdad y de la mentira pero la inteligencia artificial no está mucho más allá es muchísimo más sofisticada como para confundir el lado lo visual el contexto y generar una nueva droga en el mundo más poderosa que el fentanilo las de latinoamérica son drogas del pasado que incluso van a perder su mercado no está la nueva droga la de vivir en una realidad virtual permanentemente sin saber pareciera película de ciencia ficción porque ya las hay como se separa la realidad de la mentira como la realidad virtual puedo yo saber que es virtual y como la realidad real puedo saber que es real en los próximos dos tres cuatro cinco años o diez he ahí porque Stephen Hawking decía cuando aparece el ser humano que ya no puede diferenciar fantasía de realidad que siempre lo había hecho y ahí apareció el arte ya no hay humanidad y entonces tenemos dos mundos surgidos del capital la crisis climática la crisis de la realidad la crisis de la verdad por ponerlo más filosóficamente articulados bajo el mismo motor esta es la parte que me gustaría debatiéramos porque entonces ¿qué va a hacer América Latina? el tema no es cómo podemos hacer un microprocesador más rápido que los chinos hace dos días los chinos dijeron que habían hecho uno más rápido que Estados Unidos el que haga el microprocesador más rápido tiene el poder del mundo y por eso esta discusión se está volviendo una discusión militar geopolítica militar y por eso la discusión de Venezuela no tiene que ver solamente con un problema interno de reglas democráticas que lo es sino tiene que ver y ahí el peligro en que cae en una nueva dinámica geopolítica en donde lo que se está disputando no son mercados sino el poder integral del mundo América Latina que va a hacer ahí porque nuestra propuesta sería primero juntarnos poner nuestros equipos de expertos que ya hay nosotros ya tenemos aquí uno en Colombia es un tema nuevo a que lo juntemos a estudiar el tema y su implicación en las sociedades latinoamericanas y en la América Latina segundo a construir propuesta bueno propuesta en lo que es peligroso lo peligroso es entre otras cosas lo que hemos mencionado aquí voy a terminar porque ya me alargué la interrelación entre crisis climática e inteligencia artificial cualquiera que se haya metido en los debates del bitcoin o las criptomonedas aquí varios países incluso han acogido el tema yo no digo pero cuál es la energía de la nueva moneda la de antaño que era el árbol vuelto a papel o el metal ese la plata o el oro o la energía de la nueva moneda surge es del petróleo y del carbón o sea de enganchar los computadores a este tipo de sistemas eléctricos si el bitcoin ya podría producir un disparo de la demanda de petróleo y carbón en el mundo con la consecuencia que ya sabemos sobre la crisis climática cuál va a ser la incidencia de la inteligencia artificial en términos energéticos si es muchísimo más integral en todas las actividades del ser humano que la simple moneda el dinero y porque necesitaría dado que hace saltar la productividad aquí una cifra dice que cinco veces más cinco veces más supongamos que es cierta pues si hay una productividad cinco veces más alta hay que multiplicar por varias veces la cantidad de energía que consumimos como especie humana en todo el planeta y si eso es carbón y petróleo entonces qué pasa con el análisis de la crisis climática ya no serán un siglo esto se desata en cuestión de años esa es la interrelación luego uno de los primeros escenarios de discusión es cómo la nueva tecnología afincada en la informática en la matemática indudablemente en el lenguaje entre el ser humano y la máquina puede pasar energías limpias por lo menos para que no a través de la crisis climática desaparezcamos como especie y no desaparezca la vida luego se vuelve imperioso ligar inteligencia artificial a energías limpias ese es el debate que tenemos aquí en el caribe colombiano porque aquí en el caribe colombiano tenemos una de las más altas potencialidades de energía limpia e indudablemente si ustedes miran el mapa las redes de fibra óptica de los mares como antaño eran los barcos con el canal de Panamá pues tendrían esto como un corazón un corazón para vivir o un corazón para morir pues lo primero que es si queremos que sea para vivir es que esos corazones tienen que tener energías limpias allí donde se ubiquen a través de las grandes redes de fibra óptica si es que nos inventan otro tipo de red más adelante y cuál es la política unificada integral de América Latina sobre la generación de energías limpias y su interconexión a escala suramericana o a escala latinoamericana o a escala americana porque nos toca ayudar a Estados Unidos a cambiar su matriz energética porque si no morimos entonces es un interesante debate porque aunque existe la institucionalidad pues hay que poner a debatir la institucionalidad de la energía eléctrica latinoamericana aladi creo que se llama en el tema de cómo lograr un tránsito rápido hacia energías limpias una potencialización en muchas veces de la energía limpia y una interconexión entre nuestros países y apenas es una parte de una solución desde el punto de vista positivo porque al final este debate termina en si el capital y su deseo de ganancia predomina sobre la humanidad que yo creo que sería el debate final el momento final o la humanidad es capaz de regular el capital de tal manera que no se priorice la ganancia sino se priorice la vida por eso hemos dicho que la vida adquiere a diferencia del pasado un eje rector en la política en la ideología y en la actividad incluso gubernamental de cualquier país bueno yo dejo ahí muy amables por haberme escuchado agradecemos agradecemos al señor presidente de la dar o